Hoy he cambiado la redacción de ELL por Londres. Estoy aquí para la presentación de la nueva aventura de Ribu con Les Mills en su Immersive Fitness Day. Muchísimas sorpresas. Estoy de esta guisa vestida con las mallas y con las zapatillas de ciclo porque empezamos con una clase a tope de power. Os iré contando cuáles son las próximas tendencias del fitness a lo largo de todo el día de hoy. Y espero que me acompañéis. ¿Estáis listas? Bueno, primera prueba superada. He sobrevivido a mi clase de ciclo. Los ciclos de Les Mills llaman a las clases de ciclo RPM. Básicamente es como los HIIT, como un entrenamiento de alta intensidad, del que ya os he hablado en el blog, pero en esta ocasión es a pedales. La clase está dividida en distintos bloques, está completamente coreografiada al sonido de la música y iba con mi pulsómetro y podía ver cómo el pulso era como una auténtica montaña rusa, que subía y bajaba. Es tremendamente divertido y muy recomendable. Ahora me veis con este total look de rapera del Bronx porque vamos a ir a una clase de body compact. Os sigo contando. Menuda sudada. Este flequillo ya ni GHD ni laca el NET porque estoy completamente cubierta de sudor. Después de la clase de ciclo hemos probado body combat y también un entrenamiento de alta intensidad, que se llama Tabata. Es lo más parecido a los HIIT, que ya os he hablado en el blog de este tipo de entrenamiento. Básicamente el entrenamiento se divide en tres bloques y vas haciendo 20 segundos de un ejercicio, 10 segundos de descanso, 20 segundos de otro ejercicio y otros 10 segundos de descanso, hasta completar cuatro ejercicios y tres rondas. Así que os podéis imaginar que ya no me queda poro que no esté cubierto de agua. Además, la vuelta de tuerca del Smils es que las clases se van a realizar en una especie de box y tienes toda una pantalla como si fuese en tres dimensiones. Parece que eres la protagonista de un videojuego. Es lo más parecido. Realmente no estás mirando al monitor, sino que estás mirando a la pantalla y en la pantalla estás haciendo los ejercicios. En body combat, que mucho seguro que lo habéis probado, el body combat es una de las clases clásicas del Smils. Lo lanzaron en 1998 y son una serie de ejercicios de artes marciales, desde el kung fu hasta el taekwondo, pasando por el boxeo, etc. Después de eso hicimos la clase de Tabata y este es el resultado de un cuerpo que no puede con las agujetas, pero muy satisfecha y muy contenta. Espero que llegue pronto a España y lo podáis disfrutar.